Música Hola, yo soy Mau y bienvenidos a otro video En este video les voy a estar enseñando como hacer este maquillaje inspirado en el Pride del 2019 Espero que les guste y sigan viendo Para primer de sombras voy a usar el I Love Color Intensifying de Essence Y lo voy a difuminar con una brochita plana Como el look de hoy es Pride, necesitamos una paleta muy colorida Entonces voy a estar usando la de James Charles en colaboración con Morphe Con una brochita delgadita voy a empezar aplicando el tono B En el interior del ojo Y también quiero aclarar que no sella el primer Entonces también por eso pigmentan mejor los colores Con esa misma brochita voy a mezclar el tono Roaster I518 Y lo voy a poner al ladito de ese amarillo Y voy a hacer lo mismo con el tono Little League Que es el rojo Si me ven mirando hacia abajo es porque aquí abajito tengo el espejo Y hago lo mismo con el tono Escape de esa misma paleta Que ya es un fucsia mucho más fuerte Y con una brochita un poco más plana aplico el tono Escape Con el corrector Stay All Day 16 Hours de Essence Y una brochita muy plana voy a proceder a cortar la cuenca Voy a sellar ese corrector con la sombra blanca Y voy a tomar el rosado Que usamos anteriormente Y lo traigo un poquitico Hacia ese color Y lo mismo con el morado Voy a delinear la parte de arriba del cut crease Con una mesa de estos dos labiales de Pinch Y una brochita delgadita Ya que delineé eso voy a aplicar un poquitico de este glitter de mis encima De ese color Porque todo se ve mucho más lindo con glitter Voy a continuar con el rostro Y después seguimos con los ojos Para base voy a usar esta de Wet n Wild Esta es la Photo Focus Foundation En el tono Soft Beige Y esta base es como mi favorita en el mundo Porque tiene una cobertura súper buena Pero también si no quiere tener una cobertura más bajita Lo puede hacer Y el tono me queda perfecto Miren el lacado tan bonito que da Como corrector voy a aplicar el Resist de Vogue En el tono natural Vine a probar este corrector hace poquito Y me encantó Pero me queda un poquitico clarito Entonces me voy a aplicar Este de Catrice Y mezclo los dos Y mezclo los dos Se me lo aplico en la frente La nariz En el arco de cupido Y en el mentón Por ese corrector de Vogue El que apliqué de primeras Está súper bueno Tiene una cobertura muy muy buena Y es muy económico Para sellar ese corrector y esa base Voy a tomar este polvo Que es el Cody Airspun Con esta brochita de Montauk Y aplico un poquitico en la tapita Y no voy a hacer un baking Sino que voy a hacer Más que todo solo sellar un poquitico Por lo que voy a estar aplicando Iluminador líquido Entonces no queremos Que eso alce el polvo Y para sellar el resto del rostro Voy a tomar con esta brocha Súper grande de Montauk Y este polvo compacto de Bardot Que es el Satin Finish En el tono número 3 Para darle más calidez al rostro Voy a tomar el Hoola Bronzer de Benefit Con una brochita angular Y me lo aplico En los pómulos En la frente Y un poquitico En la barbilla Y quiero contornear Un poco más el rostro Entonces voy a tomar El dúo de contorno de Bogue Cojo el tono más oscuro En esa misma brochita Y lo enfoco Donde apliqué Ese bronceador Y tomo una brochita Angular Delgadita Y contorno un poquitico La nariz Como rubor Voy a tomar el rubor De Cargo En el tono Ibiza Y me lo aplico En las mejillas Voy a aplicar El iluminador líquido De Miss En el tono número 2 En Las partes altas De mi rostro Y siempre que Usen un iluminador líquido Traten de trabajar Muy rápido Por lo que se seca Y después Se hace muy imposible Difuminarlo Entonces a mi me gusta Difuminarlo Con Mis dedos Porque es mucho más fácil Listo Ahora En el otro lado Y ya aplico En mi nariz Un poquitico En la frente En el arco de cupido Y en el mentón Y cuando aplique El iluminador encima Van a ver Que se va a ver Súper bonito Quiero aplicar Un poquitico Más Arriba En los pómulos Como iluminador Voy a aplicar Este de J-Cat En el tono Moonlight Con aurora Está muy precisa Y lo aplico Encima Es iluminador líquido Miren Como se ve El color De bonito Porque aplicamos Es iluminador De base Me encanta Me encanta El iluminador Entonces aplico Mucho Para terminar Con los ojos Voy a tomar El tono Playground De la paleta De James Charles Lo voy a aplicar En el lagrimal Y también Aplico El tono Social Blade Y voy a tomar Un poquitico El tono Hello Que es un azul brillante Y lo aplico Encima De Playground Y ese mismo tono Lo aplico También En el lagrimal Me terminé Los ojos Y me apliqué Las pestañas De Lash Beauty En la referencia X22 Fuera de cámara Con La Big Shot Colossal De Maybelline Y ahora Para terminar Este maquillaje Voy a continuar Con los labios Me voy a aplicar El delineador En el tono Spice De MAC El cual Es un nude Perfecto Este color Es divino Y como labial Me aplico El tono Bay De Pinch Pero me voy a aplicar Solo un poquitico En el centro Y me aplico Un poquitico De este gloss De Number 7 En el tono Pink Latte En el centro De los labios Muchas gracias por ver este video Espero que les haya encantado Que me ha encantado Hacérselo No se os olvide Darle me gusta Y suscribirse Y también Si quieren ver Un poquitico Más de mí Me pueden seguir En mi Instagram El cual se los estaré dejando Por la pantalla Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!